Clase 5. ¿Qué son las motivaciones cognitivas y teorías de la expectativa y valor? Introducción. Leemos el pensamiento de Aaron B. Si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Si no lo es, tendremos dificultades. Y en esas dificultades justamente nos enmarcan que pueden estar dentro de las distorsiones cognitivas. Dentro de ellos vemos, por ejemplo, las personas que tienen pensamientos catastróficos, pensamientos polarizados, el demasiado perfeccionismo, la sobregeneralización, culpabilizar a otros, lectura de pensamiento, personalización y la negación. Contenido del tema. ¿Qué son las motivaciones cognitivas? Primero, las cogniciones son sucesos mentales que están basados en nuestros pensamientos, es decir, en nuestros sistemas de creencia. Dentro de ellos vemos los constructos mentales, creencias, expectativas, metas, planes, juicios, valores y autoconceptos. ¿Qué es un plan? El plan es el conjunto de metas. Acá presentamos al modelo Pox de Miller del año 60, donde las siglas P o PS significa la primera P es la prueba, después viene la operación, otra P que es la segunda prueba y la S la salida. Y vemos acá, prueba, comparación entre el estado presente y el estado ideal. Luego pasa la operación, donde la acción sobre el ambiente para alcanzar el estado ideal. Posteriormente a la segunda prueba, la comparación entre el estado presente y el estado ideal. Y si hay congruencia, se da la salida, que es el estado actual congruente con el estado ideal. Presentamos un ejemplo del modelo Pox, donde está la prueba 1, la operación, la prueba 2 y la salida. Tania debe asistir a una ponencia, por ello se mira al espejo para verificar su vestimenta. Observa su vestido, es para ir a una fiesta, entonces decide cambiarse por un traje formal. Y decide ponerse un terno. Vuelve a mirarse en el espejo y le agrada su vestimenta y se va a la ponencia. Una meta sin un plan es tan solo un sueño. Primero se tiene un plan, se activa, se genera la motivación, hay un límite por lograr y se concluye llegando a la meta. Teoría de expectativa y valor. Expectativa es la probabilidad de lograr una meta. El valor es la importancia asociada a un objeto. Vemos ahí en la imagen el ejemplo que ponemos que es bastante representativo, por ejemplo, donde una señorita y un señor están haciendo fuerza de brazos y ella está pensando, soy fuerte, por eso te ganaré. Teoría de las expectativas de Brom. Él menciona que la motivación es un proceso controlado por el individuo que administra sus elecciones dependiendo de resultados que desee obtener. Sus componentes son la valencia, que mide el valor de la recompensa, expectativa, mide la confianza de lograr los resultados, instrumentalidad, mide la creencia en que la organización repartirá recompensas prometidas. Por lo tanto, si un individuo está motivado, si cree que hay correlación positiva entre esfuerzo y desempeño, un desempeño destacado resultará en una recompensa deseada. La recompensa satisface una necesidad importante. El deseo de satisfacer la necesidad es fuerte para realizar un esfuerzo que valga la pena. Teoría del aprendizaje cognoscitivo de Rotter. Se presentan las expectativas, el valor del refuerzo y la fuerza motivacional. Dentro de ellos, algunos componentes son el locus de control externo, el locus de control interno, la fuerza que es igual a la expectativa y valor. Por otra parte, tenemos también la teoría del aprendizaje social con su interacción sujeto ambiente, la interacción para satisfacer necesidades. De la teoría a la práctica. En la teoría, presentaremos el siguiente caso. Michael, jefe de la empresa de telefonía Comunicate, menciona que por cada venta de un celular, el vendedor recibirá el 10% del costo del celular. Fuera de su comisión, Julio, que se encuentra ahorrando para remodelar su casa, piensa que esta es una gran oportunidad para obtener más dinero. Así que piensa vender la mayor cantidad de celulares y, si puede, los de precio más alto. Analizando según las teorías de las expectativas de Brom, menciona que la gente querrá trabajar más duro si piensan que el esfuerzo extra será recompensado. Conclusiones Las motivaciones cognitivas Las condiciones son sucesos mentales, el plan es el conjunto de metas y la meta es un límite por lograr. Teorías de expectativa y valor La teoría de Brom presenta las características de valencia, expectativa e instrumentalidad. Y la teoría de Rotter, locus de control interno y externo. Me despido, mis queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.